Leemos su palabra, el Padre del Hijo y de su Santo Espíritu. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, y de vuestros hijos, y de vuestras hijas, y traedmelos. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas, y las trajeron a Aarón. Padre, gracias le damos en esta hora, Señor, por esa bondad que tiene para con nosotros. Señor, en esta hora nuestro corazón se dispone a alimentarse de su palabra. Yo le pido, Señor, que su Espíritu Santo sea de manifiesto en mi vida. No permita, Señor, que algún pensamiento humano, sentimiento, dañe, Señor. Solo permítenos aprender, conocer, para seguir adelante. Su pueblo, Señor, tenemos sed de palabra, tenemos sed de consejo, tenemos sed de aprendizaje, tenemos sed para ser mejores. En esta hora, Señor, le pido que sea, Señor, su Espíritu Santo purificando mis palabras, para que algo pueda llenar el corazón de mis hermanos, para que esta noche ellos no regresen como vinieron. Que una palabra haga la diferencia. Señor, enséñanos a aprender, enséñame a mí, Señor. Porque usted sabe, Padre, usted conoce, Señor, que no soy perfecto. Usted conoce, Señor, que no soy un preparado en la palabra. Pero en esta hora, Señor, pongo mi corazón, pongo mi mente, Señor, para que usted la administre y sea usted hablando. Gracias, Señor, por este momento, gracias por este servicio. Que su palabra, Señor, llegue a nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede sentarse, hermano? Antes de iniciar con la predicación, damos las gracias a mi hermana, que siempre nos envía flores, ¿verdad? Para que esté en la iglesia. Gracias a esas hermanas que están ahí, miren, que no ni sabemos. De repente los mandan y de repente vemos que ahí están. Son detalles bonitos que tienen con nuestra iglesia, para que se vea bonito. Así que gracias a mi hermana, gracias igualmente a mis hermanas que vienen a hacer la limpieza hoy por la tarde. Ya me vengo tranquilo, ya no vengo a barrer, ni nada. Pero qué bueno, gracias, gracias por hacerlo. Gracias a mi hermana, Claudia, por el corazón que tienen de venir. Aprovechen, hermanas, porque Dios paga y paga doble, hermano. Así que, que Dios les bendiga y gracias por ese servicio. Esta noche, hermanos, vamos a hablar un poquito de no desesperarse. Muchas veces nosotros nos desesperamos ante nuestro milagro. Nosotros nos desesperamos, hermanos, cuando no vemos aquello que estamos pidiendo. Y cuando nosotros entramos en la desesperación, es cuando nosotros empezamos a cometer errores. Y vamos a hablar de un personaje que tenía un gran cargo. Vemos en nuestra Biblia que está Aarón. Y si vemos quién era, yo solamente lo pude definir como un hombre de palabra y que le había sido delegado un liderazgo. Eso, yo no, no, sé que él tenía muchas características, pero para mí es un hombre de la palabra. ¿Y qué pasaba con Aarón? Era un líder que estaba sustituyendo a Moisés. Y, hermano, decirle que ser líder no es fácil. Tengo la bendición de liderar un equipo de trabajo. Y le digo, hermano, no es fácil. No es fácil. A mí me toca escuchar problemas privados, problemas económicos. Y nosotros trabajamos en base a productividad. Nosotros tenemos que ser productivos. En el caso mío, yo no tengo hora de entrada. Bueno, sí, yo hago la hora de entrada. A veces, si no me dan ray, llego como a las nueve. Pero no, ahorita, o sea, salgo y ya estoy con el teléfono, coordinando, haciendo. Entonces, el liderazgo es bien feo. Y muchos dicen, ay, yo quisiera tener una jefatura, yo quisiera... Bien, hermano, qué complicado es. Y yo creo que prácticamente bajo mi cargo son como 25 y tengo una operación como de 150 personas. O sea, es poco, pues. Es poco. Manejamos una flota de vehículos, de distribución de 5 mil clientes. Pero eso es poco. Y aún así, ya solo con pastillas, ya solo todo preocupado. Imagínense a Aarón. Imagínense. Él estaba a cargo del pueblo de Israel. Y miren, miren, hermano, fíjense que a uno en su liderazgo, y me disculpa, le voy a estar hablando un poquito de esto porque, miren, es bien feo cuando uno tiene empleados que tienen embargado su salario. Porque eso, uno le reporta sus horas y de repente, miren, es que aquí yo me pasé un minuto, dicen. Reclaman por ese minuto porque saben que le cuenta. Y cuando ya pasa la... Si les pagaron la quincena allá por el 20, andan de malas. Y uno llega y los saluda. Eh, qué tal, cómo estás, inyectándoles ánimo. Y, ah, de mala gana los saludan a uno. No, no, hombre, miren, hermano, y todavía llego a la casa y me hacen mala cara. No, miren, hermano, qué difícil es. Créanme, hermano, a mí me toca así. Y a veces a mí no me han dado comida en la casa. Y me toca llegarles a dar ánimo. Miren, porque trabajamos en base a productividad. Y tenemos que cumplir la meta, tenemos que sacar. Tenemos que dar el servicio. Y con un empleado desanimado, no, hombre, se nos acabó todo. Uno que llegue peleado con la señora, viera, qué difícil. Y yo me pregunto, Aarón, ¿cómo hacía? La gente estaba desesperada. El pueblo había caído en una angustia. Porque Moisés, que era quien habían dejado, se había ido. Para el pueblo de Israel, Moisés andaba en otras cosas. Y a Aarón le tocó. Imagínense, cuando llegaba y le decía, ¿y Moisés dónde está? Y muchos criticamos que Aarón cometió errores. Y se equivocó. Pero, ¿por qué, hermano? Porque en algún momento sintió la presión de la gente. Sintió la presión. Mire, yo he sentido cuando llegan los empleados y me dicen, es que mire, usted tiene preferencias con este. Es que mire, usted. Y uno, hermano, ¿y qué dice? Pues, ¿y qué hace? Claro, yo tengo mis amigos de confianza. Yo tengo, por ejemplo, ahora traía dos ahí en el carro y les digo, ya salimos de trabajo, señores. Aquí ya somos amigos. Pero imagínense cómo llegaba la gente, el pueblo estaba alborotado, el pueblo estaba desesperado. Porque querían una respuesta, Moisés no aparecía. Y aquí Aarón comete el error de escuchar a la gente. Y como líderes, ese es un problema. A mí no me conviene ponerme de la paz. No, yo ahí estoy. Sí, sí, estoy resolviendo. Y me imagino, pero Aarón no fue así. Pero ese es del tema de él. Ahora nosotros lo traemos a nuestra vida, hermano. ¿Qué pasa cuando nosotros ya nos desesperamos? Porque lo que estamos pidiendo no viene. Porque aquello que nosotros estamos buscando, no lo encontramos. Empezamos a desesperarnos, empezamos a preocuparnos. Y empezamos a decir, ¿y qué pasó? Claro, y mire, y ahí dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levanta, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Habían caído en una desesperación, habían caído en incertidumbre. Y ahí podemos ver, hermano, las características. Cuando nosotros empezamos a dudar de lo que estamos pidiendo. Pregúntese, hermano, ¿qué es lo que usted está pidiendo ya hace rato y Dios no se lo ha concedido? ¿Cuánto tiempo yo vengo pidiendo por algo y Dios no me lo ha concedido? Y ha llegado momentos que yo digo, ¿y qué pasa en mi vida? Mire, yo llevo una secuencia. Yo llevo una secuencia. Y anoche lo comentaba con mi familia. Cuando me escuchan, hermano. Yo les decía, ya pasé temas de salud. Ya pasé temas económicos. Estoy pasando un tema, pero bonito en el trabajo. Y ya sé por dónde va lo otro. Y uno se desespera, hermano. O quizás esta noche solamente yo seré el que me desespero. Uno se desespera. Porque no somos pacientes. Pero, ¿cuál fue el mayor problema del pueblo de Israel? Muchas veces nosotros nos comportamos como el pueblo de Israel. Y creemos que Dios se olvidó de nosotros. Ese fue el problema del pueblo de Israel. ¿Por qué fueron a Aarón a presionarlo y a decirle que necesitaban que le creara a dioses? Primero, porque necesitaban ver algo para poder creer. Segundo, ellos pensaron que Dios se había olvidado. Nosotros en nuestra vida, hermano, hemos llegado a creer que Dios se ha olvidado de nosotros. Que Dios no nos escucha. Que Dios, ya no me oye mi oración. Y empezamos nosotros, hermano, a llenarnos de esa incertidumbre. Cuatrocientos cincuenta años de esclavitud tuvo el pueblo. Cuarenta años en el desierto. Y nunca le faltó nada. ¿De cuántos problemas Dios nos ha sacado, hermano? ¿Y por qué ahora vamos a creer que Dios se ha olvidado de nosotros? ¿Por qué ahora vamos a empezar a buscar y a decir, no, es que Dios ya se apartó de mí. Dios no se ha olvidado de nosotros. Pero no dejemos de buscarle, hermano. De perseverar. En una predicación del sábado, de un sábado yo le decía, volvamos a hacerlo de antes, hermano. Volvamos a hacerlo de antes. Otro problema que Aarón cometió. Había perdido la visión. La visión, hermano, es aquello que yo quiero lograr. Pero para lograrlo yo tengo que tener una disciplina. Y la disciplina es la que menos nosotros queremos, hermano. Yo recuerdo de que ¿Cómo aprendí las tablas de multiplicar? Usted me las pregunta, ¿se las digo, hermano? ¿Me puedo hasta la del veinte? ¿Me las puedo? ¿Quince por diez? ¿Ciento en cuenta? ¿Veinte por diez? ¿Doscientos? Fácil. Solo le ponen los cero. Pero ¿cómo las aprendí, hermano? Yo las tablas de multiplicar me las aprendí con mi hermana, con la mamá de mi hermana Marlene. Que con permiso de ella lo voy a decir, con mi hermana, era mi profesora Marina. ¿Viera cómo me motivaba? Ah, hijo, el que no se las aprenda no sale, dijo. Y se va a ir hasta que las diga. Y yo recuerdo que iba por unas varas de bambú. Tres por tres, nueve. Y ahí repasando. Así me las... Hasta ahora no se me olvidan. Nueve por nueve, setenta y dos. Ajá. Ocho por ocho, sesenta y cuatro. Ajá. Ajá. Ya ves, hermano. Pero ¿cómo me lo aprendí? Con disciplina. Y Aarón perdió eso, perdió la visión. Y empezó a escuchar lo que el pueblo le decía. Y empezó a llevar cosas. Y cuando ya ha cedido, le dice. Y Aarón le dijo, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelo. Cuando uno, hermano, pierde la visión, pierde la disciplina. Y cuando pierde la disciplina, empieza a hacer cosas erróneas. Y empieza uno a equivocarse. ¿Qué fue lo que les dijo Aarón? Tráiganme, pues. Entonces voy a construirles el becerro que ustedes quieren. Y mire, hermano, yo quiero hablarle a los que somos padres, los que tenemos una familia. Hay errores que nosotros cometemos con nuestros hijos. Y uno de los errores que yo he cometido, es ponerle una pantalla en el cuarto a uno de mis hijos. Es un error, hermano. Y no sale. Ahí entro a su cuarto y cable por donde sea. Qué computadora, qué teléfono. Hermano, ya no quieren compartir con uno porque yo le llevé. Porque yo perdí la disciplina. Yo le dije, en mi casa, hermano, teléfono. Si hoy estaba con el teléfono. Bueno, le dije, ¿y usted qué piensa? No va a ir a la iglesia, por. Vaya, le dije, yo voy a ir a predicar ahora de la disciplina y en la casa. Tenemos que tener cuidado, hermano, porque cuando perdemos la visión, perdemos la disciplina y empezamos a llevar cosas que no debemos a nuestra casa. Cuando nosotros perdemos el milagro, perdemos aquello, lo que queremos de Dios. Y empezamos a cambiar y pensamos que Dios no nos va a dar. Le pedimos un negocio grande y como vimos que Dios no nos contestó. Estábamos orando por un microbus de 26 personas, pero como Dios nos contestó. Ah, pues es que sea un panelito, dame, Señor. Porque cambiamos la visión y ya no somos disciplinados. Señor, no es que me nos prese el panelito, sino porque lo que estamos pidiendo es grande. Pero empezamos a bajarle. Señor, yo quiero un negocio de comida grande. Ah, bueno, dice el Señor, vamos a ver. Y le llegan a buscar un plato de comida y dice que no hay. Entonces, ¿cómo va? No va a administrar un negocio grande si no hace ni un plato de comida. No se puede. No se puede. ¿Entiende? Cuando perdemos la visión, perdemos la disciplina y empezamos a creer que Dios no lo puede hacer. Número tres. Creer que no lo merezco. Creer que no lo merezco. En algún tiempo de mi vida le he comentado, hermano, que yo siempre me iba al baño y ahí metía la cabeza. Y decía que yo era así. Que no valía nada. No, hermano. No. Yo valgo mucho. Mira que gordito, eh. Mira cómo ando sudando. Pero sí valgo mucho, hermano. Usted vale mucho. Usted no puede decir que no lo merece. Y que nadie le venga a decir que no lo merece, hermano. Sí que los tratos son personales con Dios. Yo no conozco sus tratos. Yo no sé qué habrá dicho la hermana. Y yo ya le preguntaba. Cuéntanos, hermana, ¿qué fue esa bendición? Que solo fue la mitad. Y que quita, si eran 10 mil dólares y solo le dieron 5 mil. Y comparta, pues. Y yo queriéndole preguntar. Hermano, los tratos son personales. Dudar que Dios no lo puede hacer. ¿Por qué Aarón empezó a ser un Dios y empezó a escuchar a la gente? Porque perdió la disciplina. Porque perdió la visión. Y porque dudó que Dios le iba a regalar algo grande al pueblo de Israel. Al pueblo cristiano Dios no tiene grandes cosas. Pero no debemos de dudar. Creer que no lo merece. Creer que no es para mí. ¿Y cómo voy a hacerlo? Ni lo tiene y ya está pensando. No hombre, usted pídalo, hermano. Pídalo. Usted lo merece. Y ahí me salté el número 4. Y es dudar que Dios lo puede hacer. Qué feo andar dudando, hermano. Y esto es para mí. Y le voy a hablar de Axel. Mírese, niño, a mí me convence. Fíjese que él entró para sus cumpleaños. Él dice, mi cumpleaños siempre vamos a estar bendecidos. Yo no sé cómo él cree en mí. Y Dios así quiere muchas veces que nosotros creamos en él como nuestros hijos creen en nosotros. Y ese niño, mire, sabe hermano, y se lo digo con mucha humildad, sabe que en uno de sus cumpleaños él dijo, yo dijo, no inviten a nadie porque mi cumpleaños lo vamos a celebrar a solas, dijo. A nombre le dije yo, sí, dijo, lo vamos a ir a celebrar a Decameron. Hermano, si yo no había pagado las tarjetas de crédito. No las había pagado. Cada vez me llamaban de, mire, y me hablaban de teléfonos de intercambiado para que yo les contestara. Y me decían, usted es don Douglas Martínez. Sí, le decía yo. Ah, no, primero decía. ¿De parte de quién? Ah, no, es que mire, le estamos hablando de una multinacional. Y yo, ah, que me van a ofrecer. Sí, yo soy. Ah, mire, es que tenemos pendiente. Ay, me agarraban ahí. Y el niño pidiendo que quería ir a Decameron. Y mire, hermano, cuando ya sale un compañero y me dice, hey, Martínez, me dice, le tengo una promoción, cuatro personas para ir a Decameron, a mitad de precio. Y si quiere irme, me dijo, yo lo pago de mi tarjeta y después me lo da. Démosle, le dije. Yo no creía, pero mi hijo sí creía. Y nosotros que somos hijos de Dios, hijos del Rey, no le creemos. No le creemos que Dios lo puede hacer. Y eso pasó con Aarón. Él empezó a dudar. Y mire, hoy para este cumpleaños, decía así, hoy no me he congregado mucho, decía, pero no he dejado de orar, dijo. Ah, no, hombre, le voy a decir algo, digo, así en la mesa. No me digan qué me van a regalar porque quiero que sea sorpresa. Hermano, no teníamos nada. Y nosotros nos veíamos. No le vamos a dar nada, decíamos, no le vamos a dar nada a este niño. Y decía, ay, quizás una noche en la playa. Porque él no es así, ¿verdad? Una noche en la playa, decía. O bueno, con el día que pasamos en la playa, en piscina, y llevan la, y preparan carne, dijo. Y asan allá y comemos. Haciéndose imaginaciones. Y su papá quebrantado, a punto de perder el trabajo. Pero a él no le importaba eso. Y cuando llegamos de la iglesia, dijo, vaya, dijo, llegó el momento. Nos vamos, dijo. ¿Para dónde, dijo? A celebrar mi cumpleaños. Pero ya el Señor había provisto, hermano. Ya el Señor había provisto. Vámonos, pues, hijo. Vámonos. ¿Qué les quiero enseñar con esto, hermano? ¿Qué pasaría si nuestra vida fuera así con Dios? ¿Cómo viviríamos? Confiando ciegamente en que Él lo puede hacer. Sin dudar. Confiando, hermano. Confiando. A ojos cerrados. Y decir, es que Dios sí puede, hombre. Él sí puede arreglarme esta situación. Él sí puede darme este milagro. Él sí me puede ayudar en estas condiciones que estoy. Es que yo no me voy a poner así. Es que no lo merezco. Es que yo empecé a dudar. A mí me falló la fe esta semana. Le cuento. Ayer recuerdo que salí de mi casa. Y solo andar en esos zapatos, hermano, es un castigo. Cuando me los vea, pobre hermano, diga. Y mire, hermano. Y este estómago. No, hombre. Si esta barriga cuesta, hermano. Y salí al portón y le dije. Ay, Señor. Le dije, se fue la semana y como siempre sube un amigo en un carro y me lleva ya sea a San Miguel o me lleva a la plaza. Y le dije, ay, Señor. Ya es viernes. Mándame al amigo. Le dije que me lleve. Y voy a empezar a caminar despacio para darle tiempo. Allá llegué todo sudado a la plaza. Y no apareció. No apareció. Y de repente me subo a un bus y no me cobran. Y de repente me cae una llamada y me dice alguien. Aquí te estoy esperando en el desvío. Voy hasta Sensuntem. Y casi me entra a la empresa. A las seis y media ya estaba yo allá en el trabajo. Haciéndole la vida imposible a los empleados. Porque es feo cuando llega el jefe temprano. Y yo le dije, ay, ay. ¿Y qué andas haciendo? ¿Quieres chame un cafecito? Le decía yo. Dios me había bendecido, hermano. Pequeñas cosas. Le decía ahora. Y de repente encontramos un bus, le hacemos parada y se echaba a viaje. La escuelita de fútbol llevaba. Pero ahí se fueron. Y les escribo yo. Pequeñas cosas, les digo. Que Dios puede hacer. Cuando le creemos. Y si Dios está pendiente de eso. Si Dios está pendiente de esas pequeñitas cosas. ¿Cómo no va a estar pendiente de lo que usted le está pidiendo, hermano? Pero no tenemos que caer en la desesperación. No tenemos que caer en la angustia. No tenemos que perder la visión. No tenemos que perder la disciplina. No tenemos que creer que no lo merecemos. No tenemos que dudar, hermano, que Él no lo puede hacer. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho en nuestra vida, hermano? ¿Cuántas veces Dios nos ha bendecido? ¿Cuántas veces Dios nos ha ayudado? ¿Cuántas veces Dios nos ha sacado? ¿Cuántas veces Dios nos ha protegido, hermano? En el momento último. Cuando ya no podemos. Y eso es lo que a Dios le encanta. A Dios le encanta ser el mejor en nuestra vida. Yo qué orgulloso me siento cuando mi hijo confía en mí. Así se siente Dios cuando usted y yo le creemos a Él, hermano. No dude, hermano. No dude. No piense que no lo merece. No ponga su mirada en alguien que no sea Jesús. Y si usted hace eso. Y si usted no llega a creer que Dios se ha olvidado de usted. Dios nos va a bendecir. Y Dios nos va a dar eso que estamos pidiendo. Pero usted tiene que agarrarlo, hermano. Y agárrelo así. Y créanlo por fe. Y aquí en la bolsa y diga. Esto es mío. Esto es para mí. Esto es lo que Dios me ha dado. Esto es lo que Dios tiene para mi vida. Esto es lo que Dios tiene para mi familia. Esto es lo que Dios tiene para mi negocio. Esto es lo que Dios tiene para mi trabajo. Esto es lo que Dios tiene para mi ministerio. Esto es lo que Dios tiene para mi iglesia. Esto es lo que Dios tiene para mí. si usted duda no lo va a recibir pero si usted cree Dios le va a bendecir grandemente porque Dios es fiel para con nosotros y para con los que creen en Él vamos a orar hermanos padre gracias le damos en esta hora al Señor por su bondad y por su misericordia gracias Señor por las cosas que nos ha permitido esta noche a aprender quizás esta noche seré yo Señor el que más aprendo y el que he llenado mi corazón diciéndote gracias Señor gracias porque usted no se ha apartado de mí perdóneme Señor si en algún momento de mi vida he dudado perdóneme Señor si he llegado a creer que usted no está conmigo perdóneme Señor si en algún momento perdí la visión de lo que he estado pidiéndole pero en esta hora Señor yo renuevo mis pensamientos y le digo aquí estoy y le digo Señor si lo merezco si creo porque usted es fiel para conmigo porque la fidelidad suya no es la del hombre es la que usted tiene para conmigo oro mi Señor por cada hermano que esta noche está acá y sé Señor que usted le va a bendecir cantamos al Señor su fidelidad es grande tu fidelidad es grande tu fidelidad incomparable nadie es nadie es como tú nadie es como tú bendito Dios bendito Dios grande es tu fidelidad tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es, nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Señor en esta noche creemos que su fidelidad es grande, le pedimos perdón Señor porque en algún momento de nuestra vida hemos dudado y hemos llegado a pensar que no merecemos ese milagro, ese regalo. Y hemos dudado de su poder y su misericordia, en esta noche renovamos nuestros pensamientos Señor y le decimos Padre desde que usted entró a nuestra vida, a nuestro corazón, nosotros somos diferentes. Y aunque el mundo nos vea mal Señor, nosotros fuimos comprados con sangre y valemos la sangre de Cristo y nadie nos va a venir a robar esa bendición. Nadie nos va a venir a apartar de algo que usted pagó por nosotros porque usted envió a su Hijo Unigénito a morir por nosotros. Y es esa la bendición que nosotros debemos de saborear hermano y saber que lo que tenemos lo tenemos por fe. Y en esta noche Señor venimos delante de usted a decirle, perdónanos si hemos creído que se apartó de nosotros, perdónanos por haber apartado nuestra visión, perdónanos por haber pensado que no lo merecemos, perdónanos Señor porque hemos dudado. Pero ahora Señor le decimos, seguiremos adelante creyendo que usted está en nuestra vida, en nuestro corazón, volveremos a tomar la disciplina para buscar el milagro y volveremos a creer que nosotros valemos mucho. Y sobre todo Señor, no vamos a dudar que usted lo puede hacer, esta noche Señor nos vamos a nuestra casa contentos, creyendo, pensando cuando llegará la bendición para nuestra vida. Gracias mi Señor por su presencia, bendiga a nuestro pastor, bendiga a los cultos, bendiga a los servicios del día de mañana, bendiga Señor la celebración, bendiga la semana, bendiga a nuestros hermanos servidores, nuestros hermanos líderes. Bendiga a los que predican la palabra, bendiga a mis hermanos, guárdalos en el hueco de su mano, llévalos con bien Señor, en el nombre de Jesús hemos orado, amén y amén. Que Dios les bendiga mis hermanos.